Queda solo una semana para celebrar el Año Nuevo Lunar Chino y mientras crece el ánimo festivo, las cálidas temperaturas no han impedido que la gente se solidarice con los más necesitados en varias regiones de China. Tenemos más detalles. Un gran número de muros de donaciones han surgido alrededor de China con el fin de ayudar a las personas más necesitadas. Son conocidos como los muros de la bondad. Este concepto se ha viralizado en las redes sociales. El pueblo chino ha seguido esta iniciativa organizando muros parecidos en diferentes provincias del país, como Henan, Shandong y Yejiang. Muchos locales salieron a las calles para colgar en estos muros prendas de invierno, sombreros y bufandas para cualquier persona que las necesite. La iniciativa del Muro de la Bondad surgió en la ciudad iraní de Mashhad. Al principio solo eran varios percheros de ropa con la frase «Si no lo necesitas, déjalo, si lo necesitas, cógelo». El impulsor de la iniciativa explicó que se había inspirado en otros actos caritativos alrededor del mundo. Como un internauta dijo «La vida es demasiado corta, sé tan bondadoso como puedas». CCTV en español.